¡Mirito de una en la calle! Cada vez que estamos en Nueva York, siempre que queremos hacer un corito, una chercha, visitamos Cleveland Wine & Liquors, ubicado en la 2957 en la Fulton Street, esquina Cleveland Street. En Brooklyn, Nueva York, en la 11208. Cleveland Wine & Liquors, la mejor destilería de la ciudad de Nueva York. Porque Rico Chimmy es el único Chimmy que tiene delivery con superpoderes. Vaya, esto es increíble. Incluso Vegeta está aquí, de Dragon Ball Z, comiéndose un rico Chimmy. Oye, Homero, el hombre de las mil virtudes está como medio lambón. Sí, es cierto, está medio lambón. Ustedes tienen que sentirse afortunados que yo estoy aquí, pues yo soy la única persona de la vida real que se conecta con los dos mundos, que puede conectarse con ustedes aquí en el mundo de nunca más. Así que vayan fabricándome rico Chimmy eso, y yo lo que tengo es hambre, ve. Rico Chimmy, el mejor Chimmy de la ciudad de Nueva York. Mi gente de Willy en la calle, hoy vengo a traerles la mejor opción a la hora de comprar celulares en la ciudad de Santo Domingo. Next Factory, mi gente, los celulares más baratos del mercado están ahí. Todos los celulares, todas las marcas y los mejores precios. Next Factory, tecnología con economía. Ubicados en la avenida Máximo Gómez, esquina José Contreras, en la Plaza Royal, local 202, segundo nivel. Con el teléfono 829-666-7533. Next Factory, tecnología con economía. Ay, esa entrevista que yo le hice a mía me dejó loca, mi amor. Tú estás conociendo al verdadero Julio. ¿Cómo tú estás, papi? Estamos bien, mi hermano. ¿Cómo que mi hermano? Respeta, mi amigo. Mujerón. Gracias. Un mardito mujerón. Negro, dime, ¿cómo es que tú te llamas? Ay, yo estoy aquí sentado, señores, en Radio Cadena Comercial. Tú estabas en mi programa, volví en la calle radio allá adentro. Ay. Y ya yo estallí de hacerle una entrevista a mía y no he cambiado el chip todavía. Y me encuentro aquí con este moreno. De que me hice dedicar que cantante. Yo dije, ay, pero te voy a hacer una entrevista gratis. Pero tienes que pagar el precio. ¡Uh! Entonces, ¿cómo es que tú te llamas? Delion, mi hermano. Ay, negro. Delion, carajo. No, no, no. Vamos allá a vos ponernos en serio, papá. Dime, abuelo. Delion en la casa. Cuéntame, mi hermano. Viendo a ti ahí con tu... Hablame de ti. Mano, tranquilo. Un placer que me abriera la puerta de tu proyecto para presentar el mío. Y bueno, atraer nuestra propuesta. Veo que tienes, hablando en serio, veo que tienes mucha calidad. La música tuyo está muy buena. Gracias. De hecho, señores, para que sepan de quién estoy hablando, miran este cortico aquí. No te asombres, siempre que escuches mi nombre. Recuerda que yo fui tu hombre y lo que está en la vista no se esconde. Más no lo olvides que yo sé muy bien quién tú eres. Y las veces que conmigo dormiste para que lo digas cuando por mí te mueres. Te tengo oficia de mí, no puedes olvidarme. Espera en la noche, no puedes esperar la noche y llamar pa' que vayas a date. Coño, ¿y la calidad de ese video, brother? ¿Cómo, cómo, 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 o sea, con quién estás trabajando? ¿Quién fue que te produjo ese video? ¿Te produjo ese video? Ese video se estuvo trabajando con el director Luis Pils, ¿sabes? Oh, sí, sí, sí. Sí, este, todo fluyó de la mejor manera. ¿Cuánto le pagaste? ¿Cuánto? ¿Cuánto saben que yo no creo eso? Pero llámalo si tú quieres. Te manejaste ahí. Ahí. No, pero todo fluyó bien, una buena historia. Está súper interesante, invito a... ¿Por qué la música romántica? A mi canal para que lo vean. Bueno, de hecho, mira, yo siempre he escuchado a Antonio Río en mi casa, por mi abuela, mi familia, los tenía siempre, cuando yo estaba chiquito los ponía, y yo escuchaba esas canciones y las cantaba. Pero, ¿qué pasa? Que luego decidí entrarme a un evento escolar y como que me gustaba, después te desentusiasmo por la música. Y bueno, a la edad de 15 años, entonces, entró en lo que me estudié grabación, grabamos el primer tema musical, titulado Loco de Amor. Loco de Amor. Y ya tú sabes, de ahí para acá dando manazo y gracias a Dios. ¿Te ha gustado como que meterte en la parte como que de la música romántica, ese tipo como de cuestión así, o de repente tú te ves haciendo un dembow, haciendo trap y toda esta ola de música que se está haciendo ahora? O sea, de reggaetón, o sea, pero me refiero a calle, o te vas a mantener solamente en la parte como que bonita y melódica. O tú tienes también para los tigres. Yo no descarto la posibilidad de hacer música para la calle, como tú le dices. De hecho, trato de hacerlo siempre con un ritmo que puede involucrar o que es el mundo secular, ¿sabes? Pero, ¿cómo te digo? Yo creo que todos debemos mantener una línea. Tú tienes que sentirte identificado con lo que tú haces. Claro, claro, claro. Y, bueno, yo creo que estamos trayendo buena música con un lenguaje universal que no solo, o sea, tanto el del barrio como el de urbanización, todos podemos consumirla porque entendemos lo que es. O sea, entienden perfectamente lo que estoy diciendo. Y, bueno, no, claro que sí, yo puedo hacer un dembow, yo te escribo una bachata, un merengue, un dembow, un rap, yo era rapero. Sí. Bueno, todavía me considero ser rapero, ¿sabes? Pero, tú sabes que... Y tus canciones, yo he escuchado varias, yo veo que tú también como que haces tu rapeíto, ¿estás? Sí, claro que sí. Antes de hacerte la entrevista, yo te estudié, te analicé. Sí. Tienes el feeling, o sea, tú tienes el feeling como que de ahora. No te ves como más de lo mismo. Tienes tu swing internacional. Le copiaste a Bad Bunny lo del aretico, en verdad. No, tú sabes que ese aretico, Bad Bunny, entonces, si vamos a eso, Bad Bunny le copió a Luis Vargas, le copió a Maná. Ah, bueno, bueno. Y le copió a qué sé yo, ¿cuánta gente? Porque eso era realmente... Eso viene de ahí. ¿Tú entiendes? Sí, sí, sí. Y de ahí, tú sabes, es un look que, un accesorio que si te gusta, ¿por qué tú no te lo puedes poner? Claro. O sea, que no le diga que, ah, que yo no lo voy a poner. Buena respuesta a eso. O sea, que Bad Bunny tiene un estilo que no es original, pero que le queda muy bien. Y como él está tan pegado, se lo ha sabido entender. No, realmente él fue el que lo pegó. ¿Lo trajo de nuevo? Claro que sí, claro que sí, lo actualizó. Ok, ok. Exactamente. Deja que a Lion, ¿por qué el nombre, brother? Bueno, Lion es porque mi nombre de pila es Leonardo, ¿sabes? Y el significado de ese nombre es, el símbolo de ese nombre, es León. León. Y bueno, tú sabes que León es el rey de la selva. El rey de la selva. ¿Y tú eres el rey de la selva? Bueno, ¿qué te digo? Yo me considero como una persona, como te digo, dominante. Ok. No me considero mejor que nadie, pero sí trato de hacer la cosa lo mejor que puedo. O sea, que tú eres dominante. Tú viste las 50 sombras de Grey y te gusta dominar a la mujer. Dale con el látigo. Claro que sí, lo que yo. O sea, que tú eres de los que le metes una vaina rara por atrás. No, eso no. Yo le había metido otra cosa. ¿Nada más? Sí. ¿Seguro? No le metes más nada. Qué bien, qué interesante. Lion. Mucho gusto conocerte, hermano. Aquí en la descripción le voy a dejar el tema que acaban de ver completo. Sigan a Lion también en todas sus redes sociales. A ver si. Me pueden seguir. Él está ahora buscando a Dicatoma, 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 espectacular y sofisticada. Dime si es conmulia. Síganme a Lion en sus redes sociales. El león de la tinta, The Lion of Ink, tanto en Instagram, Twitter, Snapchat y así mismo pueden encontrar como The Lion Oficial, mi canal de YouTube. Pueden suscribirse. Ahí está. Ahí está. Míralo ahí. The Lion. Sigan. Sigan a este padre. Y ver mi video. Con su plumita ahí medio homosexual. Sigan a Lion. Loco, pero el de la pluma eres tú, güey. Y ese plumero. Ay, mi amor. Pero tú no estás viendo conmigo. Te estoy sentado, güey. Mira, y yo te atrevo a pagar el precio para pegarte, mi amor. Bueno, mi hermano. Yo te pego, güey. Mira, güey. Ese es el que aprueba lo que yo me voy a comer. Te pego de la pared. O sea, que para tu pajarilla tienes que aprobar a su pajarillo. Ese tiene que aprobar. Qué padre. Tú sabes que acá, antes de cerrar, antes de cerrar, tú sabes que a énfasis, una güey, un tigre que se llama Cholo Breno, un mariconazo, le hice una propuesta, una güey, dice que ven acá, tú te atreverías a pagar el precio para tu pegarte. Un pájaro y fuego sin dieta. Le digo, tú te atreverías a pagar el precio para pegarte y bailarte. ¿Tú te acuerdas, Nairo? Vi una güey que hicimos una entrevista al pájaro ese hace como 15 años. ¿Y se pegó a énfasis? ¿Cuál? Al Cholo Breno, el tigre ese que manejaba mucho el tigre aquí. Oh, sí, sí, sí. ¿Tú te acuerdas? Que fuimos una güey. Se me tiró a mí, le gracia a veces. ¿Y qué pasó con él? Ya, énfasis. No, énfasis se pegó. Mi gente, suscríbanse. Tiene la campana de notificaciones. Ya, muy bien. La de YouTube, chico. Ya, ¿sabes? No, 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 no. ¿Están preparando por el tránsito? ¿Están preparando por el tránsito? ¿En qué? ¿Están preparando por el tránsito? No, 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 no. Mira.